Cerca de la histórica ciudad de Alepo, al noroeste de Siria, está Taftanaz. Hace dos años vivían aquí 19 mil personas y hoy quedan menos de mil. La violencia y la destrucción sembradas por el régimen de Bachar al-Assad han expulsado a sus habitantes y Taftanaz se ha convertido en una ciudad fantasma. Los pocos que se atreven a circular por sus calles vacías y llenas de agujeros son los jóvenes rebeldes que patrullan las casas abandonadas en moto y rifle en mano. Uno de estos supervivientes cuenta que muchos edificios, a punto de caerse o completamente calcinados, fueron quemados por soldados de al-Assad después de bombardearlos por aire. En Taftanaz se halla una estratégica base aérea que los rebeldes tomaron a principios de enero. Un gran logro porque ahora los helicópteros del régimen sirio ya no pueden salir de allí y bombardear de forma tan intensiva la región como antes. Pero a la base no dejan pasar a que el régimen ve las fotos de prensa puedan ubicar las posiciones insurgentes para bombardearlas. Aparte de los jóvenes rebeldes, apenas se ve a civiles por las calles semidesiertas de Taftanaz. Nur es una anciana de unos 80 años que da gracias porque sus hijos se han podido refugiar en Turquía, aunque ella no se ha ido porque, dice, es demasiado vieja. Cree que Siria necesitará al menos 20 años para recuperarse y concluye pidiendo a Dios clemencia para su país.